Cuando la percusión fluye Tu cuerpo se construye y se destruye Se caen los huesos, la piel se estira Todo lo que tiene ritmo respira Todo tiene ritmo, todo se menea Aunque seas parapléjico tu corazón bombea Marcando el tiempo un patrón de movimiento Uso mis latidos como instrumento Todo lo que suena lo siento Aunque seas sordo lo siento Hay que moverse, hay que asumir el rol Como los planetas giran alrededor del sol La misma órbita, diferente velocidad Desafiando la ley de gravedad El volumen de tu cuerpo dando un concierto Como un huracán moviendo el viento Todo se mueve, la tierra se mueve Las piernas se mueven, el agua se mueve El tiempo se mueve, la sangre se mueve Cuando yo recito tú te mueves Todo se mueve, la tierra se mueve Las piernas se mueven, el agua se mueve El tiempo se mueve, la sangre se mueve Cuando yo canto tú te mueves El sonido baila, aunque no lo veas Sube y baja como la marea Si te detienes el corazón se atora Lo que no se mueve no se mejora Se enferma y se queda quieto No se reproduce, envejece sin nietos Por eso no hay excusa para el que no menea Si no tienes cuerpo menea las ideas Por Dios menea lo que sea Si no fue la cuti te va a dar con la correa No te justifique, no quiero quejas Si te aburres solo pues busca una pareja Lo mío con lo tuyo rima Como Perú rima con Lima Baila con todo lo que te rodea Cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea Nuestra movida violentamente matadora Ayudo, lambadas, patadas voladoras Tírame con todo pero que sea hora Se juntó la batidora con la lavadora Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven El agua se mueve, el tiempo se mueve La sangre se mueve, cuando yo recito tú te mueves Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven El agua se mueve, el tiempo se mueve La sangre se mueve, cuando yo canto tú te mueves Todo se mueve, la tierra se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueve Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve El tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo recito tú te mueves Todo se mueve, la tierra se mueve, la pierna se mueve, en el agua se mueve El tiempo se mueve, la sangre se mueve, cuando yo canto tú te mueves Gracias por ver el video Gracias por ver el video